Año nuevo, vida nueva Todo lo dicho en este video no necesariamente es real Es simplemente mi percepción personal Feliz año mi gente, como la pasaron Hablando de año nuevo, la gente tiene esta fantasía De que cuando empieza un nuevo año, su vida se reinicia o algo así Como que los errores del pasado no cuentan para nada Todos sabemos que es mentira Es lo que nos gusta creer Así que por eso cuando termina un año La mayoría de las personas tendemos a hacernos promesas Propósitos de año nuevo, resoluciones de año nuevo Estas son promesas que hacemos Que decimos que las vamos a cumplir Y que nunca las cumplimos Pero aunque todos sabemos en el fondo de nuestro corazón Que la mayoría de estas promesas no las vamos a cumplir Uno las hace porque uno es una persona que vive con esperanza Y la esperanza es lo último que se pierde Es por eso que el día de hoy les voy a dejar los típicos propósitos de año nuevo Que nunca cumplimos Número uno Pararse más temprano Todos los años iniciamos diciendo Ese año voy a tener fuerza de voluntad Y no le voy a dar a posponer al reloj cada vez que me suena la alarma Los primeros días siempre lo hacemos Pero luego posponer vuelve a ser nuestro mejor amigo Número dos Ser una mejor persona Cuando comienza el año siempre queremos mejorar como seres humanos Y dejar esos errores atrás No contestarle mal a tu familia A tu madre A tu padre A tu hermano O a tu hermana Compartir más con tus amigos Ser menos egoísta Entonces hay gente que de pronto empieza a postear millones de caridades en Facebook Salvemos a los animales que están en peligro de extinción Pulanito de tal le dio comida a no sé cuántos miles de mendigos en la calle Campaña para que todos seamos felices Nada de esto me parece malo Me parece excelente Pero típico que viene el que te cae mal O viene un señor que está en la calle y te viene a decir algo y te dices Corre, 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 no quiero verlo No quiero verlo Asco, yo no voy a hablar con ese estúpido Él se olvidó lo que me hizo A mí no se me olvida lo que él me hizo Pero amiga, este año tenemos que ayudar y hacer una campaña para salvar el planeta y las ballenas y todos los animales ¿Con quién? No mi amor, yo con esa estúpida no me voy a juntar Yo con esa no me voy a juntar Entonces Sí, sí, por una parte queremos ser buenos Pero en verdad lo somos Número 3 Ir al gimnasio Ya yo me quité la careta Yo me la quité Ustedes sabían que la mayor ganancia de los gimnasios está en esa gente que en enero agarra y paga todo el año Y nunca va, nunca más vuelve a ir ¿Por qué nos engañamos? ¿Por qué? Ahí se los dejo Número 4 Ser más saludable Esta es igual que la primera Muchas veces empezamos y estamos hasta el primer mes intentándolo, comiendo lechuga, comiendo atún, comiendo sanito Pero luego vendrá un amigo con una dona y caerás en la tentación No todo el mundo cae porque hay mucha gente que tiene fuerza de voluntad, pero no es mi caso Número 5 Ahorrar Por supuesto si eres un joven venezolano normal, olvídalo, nunca vas a poder ahorrar Es triste, lo sé, es demasiado triste, pero ya yo lo superé, ya lo entiendo Para los que no son venezolanos y están viendo mi canal, los venezolanos tenemos un gran problema económico en nuestro país Que no permite a nadie ahorrar en la vida Pero si te fuiste de Venezuela o vives en otra parte del mundo con una economía sana y normal Uno siempre quiere ahorrar para en el futuro tener un dinero guardado para irte de viaje O para comprarte una casa o hacer algo de tus sueños El tema es que haces un plan de ahorro y ahorras, 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 ahorras Y de la nada llega un tipo y te dice Mira niña, aquí tengo la crema mágica de la vida, te va a hacer lucir hermosa ¿Y tú y qué? ¿Qué? No puede ser, ¿cómo es? ¿Qué ingredientes tiene? Ninguno Agarró una crema X y la metí en un pote y le puse una etiqueta y dije que era mágica ¡Dame 10! Tus ahorros han volado Así que queridos amigos, todos tenemos propósitos, metas y sueños que cumplir en este nuevo año Yo creo que lo más importante para no sentirnos culpables ni tristes con nosotros mismos Es quitarse de la careta, ser feliz, vivir el día a día y no hacer tantas promesas y no cumplirlas Esto fue todo por el día de hoy Si te gustó este video no olvides darle like, suscribirte y dejarme tus comentarios Mi nombre es Débora Andrade y nos vemos en la próxima ¡Bye!